Y a mí que me deje, y a mí que déjame en paz, lengones metiches, porque es lo que tienen, lengones metiches. Dice Pavel, tanto dinero, tanto dinero que ganas con los videos de la Gilbertona, y no es para comprarle una chingada, ¿qué? Pijama de ahí de la ley, dice. Déjalos que escupan veneno, las víboras, las víboras, las víboras cascabeleras van a lengonear y van sonando con el cascabel así. ¿Cómo, cómo, cómo? Déjalos que lengoneen, a mí no me importa una puridos con sal, con que otra gente me critiquen. Dice, mejor pregúntale qué hizo con el dinero de los coches.